Para el día de mañana la mínima de 16 grados, esperamos una máxima de 28 grados y también tenemos previsto lluvias. Para el día miércoles la mínima 16 grados y la máxima 25 grados, también tenemos previsto lluvias. Para el Chaco hoy tuvimos una mínima de 15 grados en Villamontes, esperamos una máxima de 37 grados. Los cielos están nubosos y no hay precipitaciones para estos días en el Chaco. Para la zona alta hoy tuvimos una mínima de 7 grados y esperamos una mínima de 25 grados. El día de ayer hubo una precipitación de más o menos 6,5 milímetros en la zona alta y para el día de hoy también tenemos previsto precipitaciones. También tenemos la alerta hidrológica desde el día 21 hasta el día de mañana. Bueno, esto afectando los ríos San Juan del Oro, el río Adalquivir y afluentes secundarios como San Pedro de Sola, Tolomosa, San Mateo y Montesú. Estas precipitaciones son con tormentas eléctricas y posible granizo.